es un proyecto con impactos en servicios e infraestructuras hidráulicas cuba agradece la donación en la ceremonia fue resaltado el gesto del gobierno de la república popular china que en medio de la pandemia diseñó y coordinó todo lo referido al envío de los recursos la viceministra de comercio exterior e inversión extranjera débora rivas saavedra y el embajador de la nación asiática en cuba excelentísimo señor mahuit suscribieron los documentos que oficializan la entrega los vehículos y maquinarias donados por china en este proyecto se utilizarán para reaustar el sistema de abasto de agua y el sistema de alcantarillado de cuba mejorar el servicio de suministro de agua limpieza de fosas y las capacidades de mantenimiento y reparación de equipos relacionados el presidente del instituto nacional de recursos hidráulicos ingeniero antonio rodríguez destacó que esta es la cuarta donación china para el programa nacional de desarrollo hidráulico ejemplo de la cooperación y la solidaridad hacia los cubanos se han recibido 1.197 equipos más de 220 mil metros contadores 20 más 20 bancos para poder comprobar los metros contadores o sea que cuando iniciamos el programa en el 2011 las pérdidas estaban un 58 por ciento hoy todavía son altas las pérdidas porque estamos un 43 por ciento pero no cabe duda que si no hubiese sido por estos equipos lo que hemos adquirido por los créditos blandos la situación hoy fuera mucho peor que la que tenemos el donativo prevé recursos para todas las provincias y el municipio especial isla de la juventud son máquinas procedentes de fábricas de gran nivel de calidad una inyección es la capacidad de continuar trabajando en los servicios directos al pueblo a partir de estos equipos que han hemos recibido en la ceremonia se dio a conocer además que la república popular china su gobierno y pueblo preparan otros proyectos de cooperación estos relacionados con el desarrollo social de alcance nacional cuyos impactos beneficiarán la gestión hidráulica para acelerar proyecciones del desarrollo sostenible bernardo espinoza sistema informativo de la televisión cubana